Hola, bienvenidos, estamos 31 de octubre, desde las 12 de la noche, ahora se continuamos el Outland, gracias por su like, gracias por su apoyo, y ahora, comienza, 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 comienza el Outland, bueno, cuando el Outland, ya tú sabes, bueno, ya tú sabes cómo se lleva el 31, bueno, el único peruano que juega el Outland, pero ya vamos ahí, y vamos a ver nuestro amigo, el Gasparin, si, nuestro amigo Gasparin, bueno, un saludo para mi compañero Matico, un saludo para mi amiga Matico, un saludo para Jack Hux, un saludo para mi amiga Ruf Block, hola vamos a ver, y ya vamos a ver, ya vamos, vamos, vamos bueno, es el Water cloud, vamos, 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 gracias, man. que no antes no iba a guardar si ella iba a guardar, no iría en esta parte ok ok vamos ahí nos quedamos las palitas ¡What the fuck! ¡Ahhh! ¡Ok, ok! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Vamos a su mano! ¡Ok! ¡Sí! ¡Es una discoteca! Ya sabes como se le ve... ...la discoteca... Ok Ok. Vamos a ir... Vamos a ir... Bueno, un poquito el marco jackson... Tu 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 tu... Ya, mucho marco jackson. Vamonos... Ok, vamos a ver... ¡Ok! Ok, aquí estamos nuestro amigo el Gasparín. Hay una PC Gamer, creo la han robado los teclados, creo la han robado los teclados, a ver, no, listos ahí, ahí está el teclado, PC Gamer, y, ok, en Instagram, hola, aquí estamos el 31 de octubre, bla, 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 y listo para el susto, vamos, vamos, eh, que tal, PC Gamer, oh, eh, ok, creo han jugado muchas partidas de Free Fire o Grey Royale, que hay gente que abrió, no gana partidas, jajajaja, ok, vámonos, eh, hola, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se murió así? Posterior, ah, ok, creo que están mirando la casa de comedia, luego ve a la dañanita y le ven su chorizo y se saldría, jajaja, se clavó, jajaja, ok, no, jajaja, ok, mamosa, jajaja, bueno, bueno, vamos, jajaja, o de repente, espérate, o de repente, viendo la casa de comedia, ve a que lo vio la milachi y se le vio el ruchito, jajajaja, voy a hacer esto, jajaja, ok, vámonos, vámonos, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigo el monstruo de tu mano, ya no puedo. Ah, genial. ¿Transparín? ¿El pantalón está aplicable? Ay, me estoy muy contento. ¿Transparín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo lo digo a la tenecita que yo no estés. No, mentira. ¿Qué es la tenecita? El actor y el actor de Apollos. El más conocido. Se llama... El actor de Apollos. El actor de Apollos. El actor de Apollos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Marí! ¡Hasta el mismo amigable! ¡Ah, ok! Este es para... ...a ver... ¿A quién? ¿Cómo es la vaina? ¡Oh! ¡Uh oh! Ah, genial, te voy a hacer la batería, pues va, ya no juego, eh no, bienvenido al Halloween, papá, por favor, mirá, vamos a dar una cantada, buena cantada, a ver, papá, a la caril que te subo, ¿quién es?, no recuerdo, no, agéntese, esperemos, nada más, no recuerdo bien, hola, ¿quién es?, claro, ah, sí, acá está el tiempo, bueno, hola, Ariane, por ahí, me refiero a muchas filas de la cámara, ¡Uí! Ya está, ¿no esparido? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? ¡Ah, un autógrafo! Ah, no lo aguanta. Ah, una batería. Esto necesitaba. Ok, le cogí de la llave, ¿Qué es? ¡Eh! Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. ¡Eh, va a salir, hola ¿hay alguien? hola repartido de pizzas eh vamos oh me vengo jajaja vamos no me refiero me vengo que ya te viene bueno ya se viente Gasparil me abrigo la puestita acá vamos este parado oh me vengo oh me vengo Gasparil 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 stunning han han se barco han ... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Ok, otro ¡Fuera! 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 ¡No, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Mas, me! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Holanda! 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 ¡Holichura! ¡Holanda! 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 una paletazo ok ya no juego y la batería ah, que sacanezca ah, para acá ok ah, no claro me imagino por ahí está el patrón se explica vamos a empezar ¡Patricio! vamos a ver si la voy a coja que termines lo que está ¡Patricio! ¡Patricio! vamos a ver si la voy a coja vamos que es la capacidad que es la montaña se está descansando ¿dónde está Patricio? ¡ahí está! ¡Hola Patricio! ¡Suscríbete! ¡No, fue más difícil! ¡Juij! ¡Juij! ¡No, no, no, no! ¿Cómo está? ¡A ver! ¡A vos! 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 ¡A VITIO! ¡Quiero jugar con los híros! No sé si no me recuerdo jugar el Lola. ¿Tan dos años? Bueno, en 2023 ya volvamos a Lola. ¿Es Patricio o Carlos? ¿Qué es Patricio? ¡Patricio! ¿Cuándo voy a tocar? ¡Patricio! ¿Patricio? ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Tausante, desde! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uss! ¡Combo! ¡Suscríbete al canal! 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 oh ok hello oh ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Ok. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, genial! ¡Vamos! ¡La pila, la pila, la pila! Vale. Necesitamos... Necesitamos... A ver... Pilitas por ahí. ¡No hay pilas! ¡Qué cacaño son! A ver, sumámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! La pila, la pilita está ahí. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? Oh my... Ok... 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 O sea que me ha enseñado con tu espíritu... O sea que me ha enseñado con tu espíritu... A ver... No comiendo... A ver... Vámonos... Eh bueno... Estamos con Lola... Bienvenido al Halloween... Batería... Gracias... No... 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 ¡Holanda! 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 ¿Eres tú, Reynoso? ¡Qué reynoso! ¡Qué reynoso! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Qué reynoso! ¡Qué reynoso! ¡Qué reynoso! Tranquilo, Reynoso ¡Qué reynoso! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué fue Reynoso? ¡Ah, Reynoso! ¡Nárgatele a la inteligencia! ¡Perdón! 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 ¡Ah! ¡Perdón! Ok, vámonos, vámonos, para ver quién anda, otro gatito por ahí, que me quieren ¿Verdad? ¡Otro gato! Ok, está cerrado. ¡Horror! ¡Woo! ¡Vale, Maritín! ¡Busca, Pe! ¡Pero listo Alejandro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alejandro! ¡Aaaah! ¡Woo! ¡Oke! 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 Mejor los cerro, Fraun. ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alejandro! 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 ¿Qué? ¿No puedo saltar? Ah, ok. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Batería! Tenemos ocho. ¿Ah, son dos? Ah, genial. Se gasta uno, se viene. Se viene uno, se gasta el otro. Ok, se... And drive in the knives. Eh, hello? Vale. Recargamos la batería. Perfecto. Vámonos. Devenido Halloween. Este es Halloween. Este es Halloween. ¿Es que? Eh... Ajá. Delive. Nice. Vale. Ok, vamos. Es un solo gameplay nomás. En vez de cuando subo los videos. Ah, ¿qué es eso? Ah, un museo imposible. Perfecto. Vamos. Oh. ¡Tú bien, no! ¡Vámonos! 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 ¡Aa! ¡Aa! ¡Vámonos! 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 ¡Venga, venga! ¡Está investigado! ¡Chao! ¡Venga! ¿Quién es el piso por aquí? ¡Opa le! ¡Opa le! ¡Opa le! ¡Opa le! ¡Opa le! ¡Echon! ¡Echon! ¡Opa le! ¡Echon! ¡Opa le! ¡Echon! ¡Olé! ¡ united acá, ¿eh? ¡Aéloj, adyó ! ¡Olé! ¡Olé! ¡Echon! ¡Eeeh! VAMOS VENTE RÁPIDO VALLE, VALLE, VALLE 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 RÁPIDO VAMOS LA FALTA SIERA VALLE VALLE VAMOS VEN SIGUEME UN PERMISO UN PERMISO UN PERMISO CHAO ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡A dónde te vuelves a arran? ¡Vámonos! ¡Vamos! Le damos el otro... Eso, vamos. Aquí. Le damos el otro... Ahí está. Le damos el otro... Eso, eso. ¿Cuándo puedo? ¿Como lo posible? ¿Como lo posible? ¿Como lo posible? ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué me paga el sentimiento? Vámonos. Toma una pata. Ok. Vamos. ¡Vamos! ¡Oh! Eh... Reynoso dentro. ¿Dónde está Reynoso? Ya vale. Ya vale. Ahí está Reynoso. ¡Bomba! ¡Ya ve! ¡Ahí está Reynoso! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Por favor! ¡T course! ¡Bomba! ¡Ah! Uhhh, vengo mal. Vamos a subirla aquí. Cerramos la puertita. Abremos la puerta. Hola, ¿hay alguien? Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Mágenes, tengo que subirla. Ah. Perfecto, volvemos. Uhhh, baterías. Ok, vámonos. Ok. Vamos por acá. Oh, genial. No hay baterías. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya que me hace me cómplica, eh. Uhhh, ahí está reinos. Vamos. Ya me la cague. ¡Ahhh! 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 ¡Oh! Baby, what the fuck? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miércoles! ¡Vamos! ¡Miércoles! 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 ¡Ahhh! ¡No puedo! ¡¿Qué pasa?! ¡Miércoles! 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 ah ah ¡Por fin! ¡Vamos! Tenía que ponerse en agua y a veces... ...se en casa. ¿Vamos ahí? Ok. Vamos arriba. Aperto. Dale. Vamos. ¿Es donde? ¡En serio! ¡No puedes saltar! Ahora tengo que avanzar. ¡Ve! Ok. ¡Baterías! ¿Para qué te vas a esconder? ¡Quiero baterías! ¡Recoja las baterías! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con un poquito! ¡Vamos! 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 ¿comento? ¡Dámonos la pasta! ¡Dámonos la pasta! ¡Gasparín, fuiste tú! Ok, algo muy sospechoso, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Adiós final! ¡Hupale! ¡Oh oh! ¡Gracias! A ver, ¿qué pasa si mi veste está? ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ok, vamos a ver. ¿Se ve yo? ¡Oh! ¡Ah! 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 Qué sonido, hard face. ¡Ah, Dios mío! Tú eres el rey, Dios mío. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Genial! ¡Apoya su buraco! ¿Necesitaron la videocamara para el móvil? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Abajo! ¿Nuestraremos la videocamara? ¿Por aquí, no? ¡Hola! Vamos a recuperar la videocamara ¡Bajamos! ¡Aquí es! Estoy en frente, volteamos por acá ¡Aquí es! Por aquí es, hay una puerta acá de... o así, algo así volteamos por acá, hay un gran agujero bajamos sin... sin una cámara linda ¡Ok! ¡No! ¡Ok! ¡Vale! ¡Jup! 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 Ya, pero en este caso pregunta... pregunta... ¿Cómo la hace...? ¿Cómo hace eso para bajar? Para ti Para bajar tengo... con la tecla... tecla... Hot... Hot... ¡Vale! ¡No! ¡Nos sin... Toca la tecla la tecla la tecla la tecla, la tecla la tecla la tecla ok... apareció ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido a Halloween. Te veo un susto que he visto. Hola, ya no veo. Aquí está la camarita. La cámara de América de la Televisión. Ahí está. Ahí está Ana Isalba. No estaba rota. Está bien. ¡Jajaja! 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 ¡No es como no! ¡Jajaja! ¡Quieres salir! Vamos Cerca Bien, bien, bien Ya recuperamos nuestra cámara No estaba rota Bien, vamos Bueno, es una batería Pulsar de repente No es necesario, espérame, vamos a ver un momento Ah, por aquí es Por enfrente, ok, por aquí es, a ver Saltamos por acá Ah, aquí saltamos cuando me caí junto con la cámara Vamos por aquí También no es Bueno, va a recargar las baterías Ah, vale Ah, esta parte cuando me iba a ir Perdón, perdón Aquí es, pero aquí es Pero lo malo No me acuerdo como era Esta parte Esta parte Ah, sí, esta parte Sí, a ver A ver A ver Ah, sí, sí, aquí, 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 aquí Aquí es, perfecto Ahora sí Vamos 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 Busca al padre Martin Vale, vamos Busca al padre Martin Bien Otra vez por acá No entiendo qué pasó No manches, no, 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 no No Vamos Vamos, sin miedo Ah Ah Acá está Ah Uh 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 Esa parte está que me caí Caramba Que me pasa Opa Ele Bueno, bueno Me va a entrar Ah Pasa Bueno No 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 Pero me estoy mareando en la cabeza, ¿eh? Ah, sí, aquí es. Vamos a saltar. Aquí es. ¡Oh! Vale, ok. ¿Para quién, no? ¡Falto! ¡Vamos! Perfecto. Vamos a saltar por acá. ¡Falto! Oh, ok. Hola. Solo una manera, solo una manera. Ok. ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Bueno. Ok. Ok. Sin miedo, sin miedo. Ok, vamos por acá. No, no. Oh. Genial, genial. Creo que estamos delante. Genial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a la parte de abajo? Ok, vamos, vamos. seca la bateria, vamonos, vamonos me permite por favor, quiero pasar gracias muy bien, estamos acá esta es la puerta Ah, sí, ya recuerdo que, ah, ya, sí, sí, ya casi con recuerdo que el patas estrella me... ¿Qué? Ya lo haré. ¿Verdad? ¿Por favor? ¿Por favor? Sí, le Depot del Hielo. ¿Verdad? En el Здáter, en el Están, y el Blanco. Debemos ver el film, así que le corte. ¿Verdad? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Necesito tu ayuda! ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy! Espera, espera... Vamos a ver... ¡Va! Ahora sí, me dirán los artículos aquí... Me voy a poner los artículos... ¿Alguien está tocando el piano o qué? No hay nada... No hay batería... Vamos a subir arriba... Subimos arriba, por eso... ¿Está cargando las baterías? Noche de Torro... Noche de Torro... Ok... Bajamos... A ver... Ok... ¿Qué pasa? No... 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 Yo pensé que era baterías... Vamos... Eh... ¿Por qué paras...? ¿Por qué paras tocar? ¡Sigues tocando! ¡Sigues tocando! ¡Sigues tocando! ¡Que sigan tocando! Ok... Oh... ¡Oh... My God! Ya... Ya... Dos de cerca... Desanimó a tocar el piano... Todo... Mi culpa... Ok, ok, vámonos, hmm, queda bien, queda de nuevo por acá, está bien, se recuerdo bien. ¡Wiii! Ah, no hay más esto. Bien, vamos a inventar una película. Oh, ¿te imaginas viendo una nueva película de Dragon Ball Super? ¿Puedes explicar por qué los resultados no se reproducen en los Estados Unidos? Bueno, a ver. Imagino a ver una verdadera película de terror en el cine ahí. Mmm, ojalá que haya dado una película de... una película de... ¿Otland? Es una película de Otland. ¡Uy! Sería muy bueno. Noo, no hay más que... ... ... ... ... ... ... y no la... dice que no la... la... jajajaja para sobreferir la maldición solo un sujeto de test que se ha visto el horror fue capaz de activar el engine ¿Crees que tus sujetos de test lograron algo supernatural? no ¿Crees que se han contactado algo supernatural? nada es supernatural entonces, ¿qué fue? dijiste que Project Wallrider era un camino... un camino a uno ok, ya, cuando vimos toda la película el... el reportero, el periodista ya lo sabía ¿Dónde está el tipo que tocaba el piano? no 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 se han dormido mucho por la película eh hola hola papucho ok, vámonos no 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 cerramos la puerta vale hola 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 no me contesta oh un documento eso Yo he estado aquí, levanta tus manos, vamos, la única razón de mi adoración, es tu Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi señor, mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, vamos. Grito, 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 y doy vuelta, 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 Ah, no. ¿Podemos regresar o no? Ahí está la llave. Ahí está la llave. Oh. Ok, 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 ok. Eh, la pregunta es, ¿cómo llegó hasta aquí si esto está rota? O sea, ¿cómo llegó? No entiendo. Ah. En Santiago, no verso 2, está escrito que no tenga sustos. O sepase una gran niebla. No. 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 No, no. No, no. En el suceso Rito, 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 rito ¡No moriré! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡No me avergüezo! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡La, la, 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 la! ¡Vámonos! ¡Fiesta! ¡Vámonos! Uhoh, nuestraBylimidititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Oh könn en BMWeni kiéb Stop notre Attention right now Bueno, vamos, 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 hey, hay batería, hay batería, va, no, yo pensaba que era Bueno, la gente se pregunta, ¿cómo se llama la canción que cantaste? Bueno, la canción que cantaste, se llama, vamos, si estoy en el desierto le podemos cantar, vamos, vamos, la música está muy de moda, y es viral de YouTube, de la música cristiana, bueno, la alabanza cristiana, hey, abre la puerta, acá está el asesor, pero necesitamos la llave, mira, este asesor, necesito una llave, ok, Ok, vamos, hola, el raza, el repartidor de pizzas, rápido, rápidos y furiosos, repartidor de pizzas, repartidor de torta, repartidor de gaseosa, Uh, qué tipo, eh, hola, eh, que estás haciendo? Soy bien por acá, no, hombre, estás arrepentido, ok, ok, vámonos, ¡Ah! Necesito... ...baterias... ...baterias... Ok... ¡Ah! Es por otro lado... ...por acá es... Ok... ...vamos... ...con un lado... ¡Ah! Ok... ...vamos por aquí... ...puerta... ...cerramos... ...hay una puerta... ...bueno... ... vabotas... ...¿dónde entraste esa puerta?... ...me voy de freite... ...tienen que ir mirando una puerta así... ...cerramos... ¿Qué es esto? ¿Una televisión? Por primera vez que Outlast está jugando a Dios Está que se arrepiente a sus pecados En la primera, bueno, no me di cuenta dos años después No me di cuenta de los televisores Hay una figura como Ángel, como que tiene alas Es una bolona de como, en forma de, o no sé si, como H.B. Bernardo Acá en Twitter, vamos a, vamos a informar del Facebook Informe, aquí, no sé, aún, aún para tratar de orar o repitiendo No sé qué ha pasado, ya se repitieron Ok, bueno, vámonos Ahí está, mira, un juego de billar Pues el juego de billar, nos vamos por... Eh... Ah... Por... Aquí Bueno, por esta puerta, pero por qué... Ok, por esta puerta, pero esta puerta no es izquierda Ah, ok, acá hay un agujero Acá hay un agujero Se pasa por acá Está orando Está orando Está orando Está orando O sea, rezando orando Ok, vámonos Baño, hay baño No hay nada No hay nada Tampoco no hay nada ¿Qué es eso? Ok, sus... Ya lo sabes Sus necesidades Vamos Mira Mira Están orando Eh... Dios mío ¿Cómo es posible que te suceda el show? Está orando ¿En serio? Está orando No... ¿Cristiano? Mmm... No lo sé Ok, aquí es la salida Dejamos aquí la puerta abierta Eh... bueno... Habitación B326 B326 Aquí es el de habitación para la salida Todavía... Acá Acá Hay un tipo snobando, también Hací no... Vamos... A ver... Tengo que chequeando, nomás Cuando es oscurito, eh Ok. Vámonos No quiero entrar en batería ¡Hablando! El tema de batería Acá hay más たí Vamos, vamonos, acá es B328, acá no es, la habitación es B326, esta es la habitación. Ah, acá hay una iglesia, esa es la iglesia, vamos a ver, vamonos, me estoy bañando, vamonos, vamonos, que rico baño eh. ¿Qué se le está orando? Y la sorpresa, también se propresenta. Ok, ok, vamos a cerrar, la dejamos tranquila para que ahora en que. Nunca hay una cruz. Dice... Dios odia sickness. Dios odia... dinero. A ver, sickness, vamos a ver, vamos a chequear nuestro confiable traductor. A ver, sickness, vamos a ver, 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 la palabra SIXTEX traductor de Google SIXTEX ahí está y a ver es la letra I ¿verdad? SIXTEX 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 en español Dios odia la humanidad y acá dice Dios odia dice y 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 Ok, ok, se acabó el old-up, se acabó, ahora se ve el old-up el old-up DGS, bueno, ahora veremos otro video de old-up, más tardecito, ok, jajaja, bueno gente, todo el video, este fue el video de hoy, este mes de octubre, y bueno, con mucho susto, con mucho, suspenso, no, suspenso, no, suspenso, perdón, jajaja, suspenso, suspenso, y bueno, muy bueno, muy bueno, no, siempre me gustó eso de old-up, bueno, a veces en 2023 ya vuelvo a jugar en el old-up, porque, bueno, pues ya el 31 de octubre ya necesita, le gusta un poco de terror, ¿verdad? y el 31 de octubre es en 2024, ¿verdad? que es el 31 de octubre, como digo, el próximo año, por eso debería seguir en el old-up, bueno, un plan de programación para old-up 2, por ahora estamos en old-up 1, y en 2024, old-up 2, y ahí vamos a juegos master-roar, de, en el canal de Luis Ángel Olivera Morales, también me he hecho un perú, bueno gente, este es todo el video de hoy, gracias, eh, gracias, eh, gracias por ver, que Dios le bendiga, y también, también, canción criolla, porque soy peruano, y, bueno, también le deseamos un feliz canción criolla, y también a los del mundo, feliz Halloween también, pero, bueno, no, bueno, es un especial ya, para que, para que no se aborra mi canal, ¿ok? Bueno gente, ese es todo el video de hoy, gracias, nos vemos, unas próximas horitas, eh, de este, el 31 de octubre, de 2023, old-ups, Dile ese, es un video estreno, saludos para todos, que tenga buen, buen 31 de octubre, y gracias por ver, chao, chao, Y está cargando, porque ya te sabe, jajajaja, porque ya hemos, perdón, eh, ya estamos, ya hemos, como se llama, bueno, ya hemos, ya, bueno, ya te sabes, gracias por ver, que tengan buena noche, buen día, buenas tardes, buenas madrugadas, y nos vemos el próximo video, el, nos vemos, más terecito, del, video de, old-ups, Dile ese, watch the love, algo así, saludos para todos, chao, chao.